Hay personas que usan la tecnología, que tienen dificultades de visión. Algunas son ciegas, es decir, no pueden usar su vista para orientarse, leer o ver imágenes. Otras tienen baja visión y sus dificultades para ver no mejoran aún utilizando gafas. Estas personas pueden percibir el campo visual borroso como si estuviesen viendo por un tubo. Hay quienes tienen un punto ciego en el centro o ven todo amarillento. En algunos casos, cuando usan ordenadores o dispositivos móviles, utilizan lectores de pantalla que son dispositivos que verbalizan el contenido visual que aparece en pantalla. Algunas personas necesitan aumentar el tamaño del texto. Otras requieren un mayor contraste o reducir la luz que emite el dispositivo. La legislación europea señala que los productos tecnológicos deben proporcionar funciones de accesibilidad y alternativas a la información visual. Para identificar esas funciones y alternativas, ha nacido Accessibility Tech, un proyecto desarrollado por Fundación ONCE. Inserta Innovación, Digital Europe, la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad. Además, cuenta con el apoyo del Foro Europeo para la Discapacidad, la Asociación Europea de Filantropía y Social Economy Europe. Accessibility Tech ha recibido financiación de la Unión Europea en el marco del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020. La información contenida en este vídeo no refleja necesariamente la opinión oficial de la Comisión Europea.